Yo soy muy feliz, feliz por sólo tu amor Despierto y te necesito, no sé qué pasa, no sé Sólo sé qué me pasa contigo, quiero estar junto a ti No encuentro a alguien que sea como tú, te necesito mi amor Sólo a ti, sólo a ti, sólo a ti que entrego mi vida y razón Tu vida es algo especial, a mi alma la hace feliz Y al final de la vez, me siento lo que sé No sé qué me pasa contigo, sin tener respuesta de ti Sólo a ti, sólo a ti, sólo a ti te entrego mi vida y razón Junto a ti, junto a ti, será, será, será Junto a una eterna felicidad, algo increíble para mí Ya no sé qué pasa contigo, si no tengo respuesta contigo No sé qué me pasa contigo, si no tengo respuesta contigo, pero no soy No sé qué me pasa contigo, mi vida y razón Oye que te necesito, no sé qué me pasa contigo, no sé qué me pasa contigo Mi vida es amor, no te pido un poquito de tu amor Y si me aceptas solo te pido un favor Que me regales con el amor, que me muero por ti, por favor Si crees que algún día tú desearás arrepentirte mi amor ¡No! Dame un poco de amor, dame un poco de amor Dame amor, dame amor, dame amor, dame amor Dame solo te pido un poco de amor, por favor te pido Amor, dame un poco de amor, dame un poco de amor Dame un poco de amor, dame un poco de amor